¡Hola, hola chicas! Bueno, hoy os traigo un vídeo, de hecho yo, del Teddy, como no, he ido, pues para darme una vuelta, la verdad, y he encontrado unas cuantas cosillas buenas. No me voy a enrollar mucho, estarse atenta y, eso sí, tenéis que ver el vídeo completo, porque, no sé, algo de lo que hay os puede interesar. Así que nada, estarse muy atentas al vídeo, ¿vale? Empiezo con los chollos, bueno, llevo cosas de chollo y cosas de no chollo, ¿vale? Cosas que han costado su precio normal. Lo primero que os voy a enseñar, mirad, he comprado esta pintura acrílica, me ha costado 50 céntimos, de precio normal siempre tienen un euro. Ah, pues no, pues esta vale 1.75, me pensaba yo que valía un euro y su precio anterior era 1.75, me lo he traído por 50 céntimos, ¿vale? Es un rosa fosforito, yo lo aclararé, bueno, no es tan fosforito, en verdad, verdad, es ese rosico. Y he sido tonta porque pensaba que era este rosa y es este. Y, bueno, da igual, no pasa nada. Las pinturas nunca están de más. He comprado también otra que he visto, habían varios botes de estos y también me ha costado 50 céntimos y también valía 1.75. Es este amarillo y en verdad, mirad, es este color. Yo pensaba que era este fuerte y yo decía, pues bueno, luego lo cojo y lo aclaro con blanco, pero no, el color está bien. Anda, que yo también. Que por cierto, el otro día me preguntaba Galia que de dónde era la pintura con la que yo hice el reto y la pintura, la pintura acrílica que utilicé, que no sé. Ah, si la tengo aquí guardada, os la enseño, a ver si puedo. Sí, aquí la tengo, yo es que me la meto aquí. Mirad, chicas, yo la meto aquí. Es un estuche de estos de maquillaje que yo lo tengo pues para mis pinturas, para pintar. Mirad, Galia, por si ves el vídeo, hija, esta también es del Teddy. Costó 1€ y es color sin pastel. También tengo esta. Salen muy buenas, eh. Os lo digo. A mí por lo menos me han gustado. Me han gustado. Así que ahora de aquí en adelante, en vez de comprarlas en los bazares, las compraré en el Teddy porque me gusta más que la del bazar. Bueno, luego cogió esta, que por eso os he dicho, he sido tonta, creyéndome que eso era más oscuro, pero bueno, no pasa, no. Bueno, porque este es color pastel, me faltaba, que quiero hacer unas cosas y no las tenía y me gusta mucho este color. Es rosica pastel y su precio normal es 1€. Bueno, bueno, chicas, pues seguimos con el vídeo. Espero que lo estéis viendo bien, porque, no sé, creo que sí, creo que sí, que voy a tener suficiente. Bueno, otra de las cosas que he pillado así, de hecho yo, ha sido esto. Argollas. Llevan 2, mirad, por 10 céntimos. Valían 1€, me las he traído por 10 céntimos. Y de esta me he traído, yo creo que es 1, no lo sé, ah, no, mirad, me he traído 2 paquetes, que nunca viene más. Así que, por 10 céntimos cada paquete, al pelo, tenemos argollas. Luego he visto también que había de esta clase, llevan una más pequeña en dorado, que lleva 3, y la otra en mitad, que lleva 2, también por 10 céntimos. Y esta, su precio era de 1€, ¿vale? Me las he traído por 10 céntimos. Vamos, que es súper tira de precio. Esto, aunque no es de crack ni nada de eso, pero bueno, lo he visto allí, y digo, sí, pues el mío está ya para el arrastre. Así que no lleva el ese, pero me ha costado 50 céntimos. Y me viene bien, pues para meter yo mis tarjetillas y el dinerillo. El dinerillo, niña. Bueno, otra de las cosas, ha sido los guasis, estos guasis, valían 2,30, me lo he traído por 50 céntimos, ay, que se me va a desenfocar, ahora enfoca. Y lleva 1, 2, 3, 4 y 5, 5 guasis. Voy a mirar a ver si se ve la cantidad. No lo pone, pero sabéis que me lo he traído porque, mirad, me he traído, ¿dónde está? Ah, que lo he dejado en el otro lado. Me he traído, mirad, el tag de papeles estos, que como lleva algunos papeles, mirad, como por ejemplo este. Mirad, lleva este muy bonito para sacarle los tags. Este así, ¿veis? Que más o menos le pegan así los colores. Y yo digo, pues si hago algo bonito, pues que tenga guasis. Mirad este, ¿veis? Es que le pega mucho, no sé si será de la misma, a ver, no, creo que no es de la misma porque esta es de tiendas de estas indias. Y esta no tiene nada que ver. Pero mirad los papeles, que chulos, que son, lo único malo, pues que son a una cara solamente. Pero bueno, mirad este también que bonito. Aunque no hay manera de que encuentre yo los papeles que quería encontrar del Teddy. Este también está chulo. Yo quería encontrar los de la máquina de coser. Y unos de colores pastel y otros que eran efectos así como estilo marinero. No los encuentro. Porque el de la sirenita, si lo he encontrado. Y por cierto, que no lo he sacado para enseñaroslo. Porque eso fue otro día que fui a comprar y lo encontré. Que mirad. El de la sirenita, no. Madre mía, cómo estoy yo. El de la hada. Mirad. Me ha pegado esto aquí, pero en verdad, verdad. No me costó el precio normal, eh. Igual que este. Este me ha costado 2.30. Y es de 15 por 30. Este también. Son de 15 por 30. Y espero que lo veáis bien. Porque es que no sé cómo poneros para aquí. Porque la cámara no da. A ver. Mirad. Qué bonito. También suena una cara. Pero es que me parece unos dibujos preciosos. Luego lleva estos así. Dos de hada. Y me gustó mucho. Lleva dos hojas de cada modelo. Y están súper, súper bien. Yo lo había visto en compañeras. Mira, mira este. Lo había visto en compañeras. Y claro, yo quería también estos papeles. Y no lo encontraba por ningún lado. Y solo encontré este. Solo quedaba este paquete. Y encontré este modelo. Pero los otros que quería de color pastel. Y el de la máquina de escribir. Eso sí que no lo he encontrado. Así que, pues. Esperaré encontrarlo. O. No sé. A Lola del canal de Fallera Scrapera. Va a ver si me lo consigue la mujer. Y si no me lo consigue. Pues. No. Me aguantaré. Mirad. Este también. Qué chulo. Con unicornio. Qué tanto se lleva lo unicornio. A ver. Este. Lleva como para hacer la portada. Y luego para meterle la hoja dentro de la misma colección. Vamos. Este también está muy chulo. Esto para hacer un álbum así en pequeñico. Pues también está bien. Luego está este. 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 Que está. No me digáis que no. Pero es que está precioso. Y ya no lleva más. Pues eso. Este que fue en otra compra. Por eso no me acuerdo de sacarlo. Porque fue en otra compra. Y esta que os estoy enseñando. Es la de hoy. Pero bueno. Lo que os quería decir. Pues que me pegan algunos. Guasi. Me pegan con los. Con la colección. Esto. Que no es de la misma. Ya. Vale. Pero. Yo. Me apaño así. Vale. Bueno. Pues eso. 50 céntimos. Y el libro. El blog. El. El estar de papeles. 50. Eh. 2.30. Otra de las cosas que me he traído. La culpa la tiene. Mayocchi. Vale. Me he comprado. Estos dos. Hilos. Bueno. Son ovillos. De hilos. Súper grandes. Mira. Son grandes. Vale. Llevan 56 gramos. Me han costado a un euro. Pero es que. Es que. No me digáis que los colores no son bonicos. Y para el verano. Como ya dice. Para el verano. Algo va a caer. Seguro. Seguro. Y este. Este me encanta. La culpa la tiene ella. Porque ha encontrado un teddy. Y ha enseñado el vídeo. Y enseño la hila de estos. Y a mí me gustaron. Y yo esta mañana. Pues. He tenido que ir al teddy. Y he caído. Pues. Me ha costado un euro cada uno. Está súper bien de precio. La verdad. Y porque ya. Muchísima cantidad de hilo también. Bueno. Sigo con chayos. Que son ansios chayos. Ya. Mira. Son las bolsas de navidad. No hay manera de que quiten las cosas de navidad. Me he traído los paquetes estos. Porque como ahora estamos. Que vamos a hacer intercambios y todo eso. Pues. Digo. Pues ya las tengo. Diez céntimos el paquete. Me he traído dos. Son de navidad. Pero bueno. Me daba igual. Vayan un euro cada paquete. Y yo me lo he traído por diez céntimos. Céntimos. Y llevan diez bolsas cada una. No sé. No sé si. Si. Llevará. Las diez. Voy a tener que contar con. Como Ángela. Del canal. De la mano de Anne. Porque no sé si es una medía. Si no voy reclamo como ella. Ja, ja, ja. Ay la pobre. Ay la pobre que el otro día en el vídeo salió. Ay de cien. ¿Y esto para qué es? La pobrecita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Van correctas. Así que. Ángela. A mí me la han hecha correcta. No sé. No sé el otro paquete cómo irá. La verdad. Pero bueno. Tampoco me voy a poner aquí a contar. No. Por cierto. Por cierto. Tengo que decir. Que estoy súper agradecida. Con la. Con la de la tienda. Porque no sabéis lo que me ha pasado. He llegado a la tienda. Estaba yo comprando. He comprado todos mis chollos. Y cuando ya me iba a la sección de no chollos. A ver si caía algo. Entonces mi hijo empezó a sangrar por la nariz. Pero vamos. Que. Que. Que sangraba a chorro. Y no. No. No se le paraba la sangre. Claro. Yo. Corriendo de abierto. En la mochila. Intentando encontrar los pañuelos. Pero con el nerviosismo que me ha dado. De que yo decía. Madre mía. Señora. A mi hijo. Se le sale la sangre. Que no pasa nada. No. Porque yo sé que no le pasa nada. Porque otras veces se le ha saltado. Y. Y no pasa nada. Pero. Yo que sé. Que me he visto así un poco apura. Hasta que le he dicho. Estaba ya al lado de ella. Digo. ¿Me podéis ayudar? Y entonces corriendo las dos. Las dos muchachas que habían allí. Enseguida. Han salido de detrás de la caja. Del mostrador. Me han traído pañuelos. Servilletas. Porque yo no atinaba a encontrar el paquete de pañuelos. Para limpiar a mi hijo. Y para. Para cortarle la sangre. Y. Me han traído pañuelos. Me han traído agua. Para el crío. Al crío lo hemos sentado en una silla. Hasta que. Se le ha cortado. Y la verdad. Que se han portado súper súper bien. Le da las gracias. Por supuesto. Mi hijo también. El pobre. Estaba ahí todo asustado. Pero nada. Que. Es de agradecer. ¿No? Porque. Te ves en esa situación. Y dices. Que me he hecho una mano a alguien. Porque yo iba con mis dos críos. Mis dos críos son pequeños. Y me he visto en un momento. Que me he visto apurada. Pero bueno. Historias que pasan. Historias para no dormir. Y con los críos. Pues. Lo que suele pasar. Mira. Estoy viendo que no me he traído dos paquetes de argollas de estas. Me he traído tres. Mira. Por ahí aparece otro. Bueno. Son las mismas de antes. Tres paquetes. No sé qué hacer con tanta argolla. Porque es que encima a mí los álbumes con. Con anillas no me molan mucho. Pero bueno. Por ahí las tengo para una falta. Otra de las cosas que pillan en oferta. Ha sido esto. La cinta decorativa. Esta. Diez céntimos me ha costado. Y su precio era de un euro. Mire. La vamos a sacar. A ver. Si encuentro donde está. Oye. La voy a tener que romper. Pues la rompo. A ver cómo es. A ver. Ah. Mira. Pues bonita. Por diez céntimos. ¿Qué más queremos? ¿No? Yo la he visto y me digo. Me la llevo. ¿Por qué no me la voy a llevar? Claro que sí. Para algo. Para algo seguro. Seguro que la aprovecharé. Así que. Bueno. Ahora vamos a hacer. Aquí. Un pequeño receso. Para deciros una cosa. Chicas. Estamos de sorteo. Bien. Por fin. Estamos de sorteo. Para celebrar los 500 suscriptores. Daros las gracias. Por supuesto. Como no. Daros las gracias. Lo primero de todo. Y nada. Deciros. Las bases del sorteo. Estar suscritos al canal. Tener las suscripciones abiertas. Compartir en Facebook. O en Instagram. Y me etiquetáis. ¿Vale? Una cosa deciros. Por si no estoy. No estoy. No somos amigos en el Facebook. O no me seguís en Instagram. ¿Vale? En el Facebook. No sé qué pasa eso. Si no somos amigos. Ponedlo en público. Porque si no. No me va a salir como que lo habéis publicado. Entonces no quiero problemas a la hora del sorteo. ¿Vale? No quiero que luego venga nadie y me diga. Oye. Es que mira. No quiero. Entonces. Os voy a enseñar las cosas que voy a sortear. Van a ser pocas. No va a ser mucha cantidad. Y deciros. Este es el primer sorteo. ¿Vale? Esperarse. Y en el segundo. Habrán muchas y mejores. Seguro. Seguro. Bueno. Cosas que quiero sortear. Bueno. ¿Os acordáis que yo compré. Este. Para poner los botones estos. Pero yo no tengo máquina. Pues bueno. Supongo que a la que le toque. Si la tenga. Y le venga bien. Así que. Esta es una de las cosas. Que entra en el sorteo. Estos adornos de resina. Esto la culpa no la tengo yo. La tiene mi hija. Que los vio. Le gustó. Y mirad. Y me dijo. Vamos a llévatelos. Digo. Pues ya está. Venga. Para el sorteo. Uno en corazones. Otro de lazos. Que seguro que para algo de decoración. Os viene bien. Más cosas. Las madericas. El paquete de las madericas. Este. ¿Vale? También os voy a poner. Esta. ¿Vale? Lleváis esquineras. La corona de la reina. La silueta esa. Pues también. Para vosotras. Los marcos estos. Los adornos estos de madera. Estos sellos de silicona. Que yo no me he dado cuenta. Pero lo compré doble. Los compré primero a precio normal. Y luego los compré rebajados. Y yo para que quiero dos paquetes de sellos iguales. Pues dije. Pues uno para mi suscriptora. Y otro para mi. Ese también. Luego lleváis. Mirad. Muchos me dijisteis que os gustaban las pinzas que había comprado. Así que os he puesto en un paquetico. Lleváis de las flores. Lleváis una de tarta. Y otra de los novios. En otro paquete. Que también me dijisteis. ¿Nos han gustado las mariposas? Pues mirad. Os he hecho un paquete entero. De estos de mariposas. De maderica, claro. ¿Vale? Para que tengáis también como tengo yo. Otro de pinzas. Pero estas ya son de bebé. Por si hacéis algo de bebé. Algún álbum. Algo. Algún recordatorio. Lo que sea. Sabéis que las únicas que pillé fueron de niñas. Fueron estas. Así que os he hecho unas de niñas. Y las otras son de niños. ¿Vale? Más cosas. Os he hecho también unos cuantos búhos. Lleváis de todas las clases de las que yo compré. ¿Vale? Lleváis de varios colores. A ver. Este es un modelo. Este otro. Este otro. Lleváis de varias. ¿Vale? Y os he hecho un paquetito también. Y luego. Os he hecho. Bras de estos. No sé si se les decía así. Yo le digo así. Que lleváis. Mirad. Lleváis tortugas. Que se me cae. A ver. A ver. A ver que lo veáis bien. Tortugas. Creo que os he echado dos o tres de cada. ¿Vale? Tortugas. Bebé. Quiero que lo veáis bien. Pero es que se desenfoca. A ver. Enfoca. Que esto ahora mismo parece. La mujer. Ay. Mira ahora. De estos. Lleváis rosas. Lleváis. El árbol de la vida. Niños. Niños. Estrellas de más. ¿Veis? Lleváis hadas. A ver. Lleváis más cosas. Lleváis hadas. ¿Vale? Lleváis mariposas. Búhos. Perros. La torre y fe. Es que hay de todo un poco. O está de todo un poco. ¿Eh? Variadico. ¿Vale? A ver. Los búhos y las mariposas. A ver si las encuentro. Mirad. Los búhos son más pequeños. ¿Eh? Y la mariposa puede ir a por ahí. A ver. Que no la encuentro. A ver. Ah. Mirad. También lleváis el niño y la niña. Mirad. ¿Vale? A ver. Que no he hecho yo mariposas. Si he hecho yo mariposas. Ah. Mirad la mariposa. ¿Veis? Yo digo. Si yo he hecho mariposas. Bueno. Mariposas de estas. No se ve. Ya se desenfoca otra vez. Cago en la leche. Ahora. Bueno. Puesto esto. Para vosotras. Para vuestros proyectos. Que podéis hacerlos también. ¿Vale? Y. Mirad. A esto lo he recortado. Estos son los paquetes que yo encontré. Es que ya no encuentro más. Quería echaros a vosotras paquetes enteros. Pero. No he encontrado más. Y yo he utilizado una de cada. Las otras me han sobrado. Entonces. Son de las palabras que yo compré. Que en un house lo tenéis anteriormente. De las palabras que yo compré. En madera de esta finica. Pues. Os he echado. Todas. Menos. Una de cada. Que yo he utilizado. Para hacerme unos cuadros. Para mi casa. Así que tenéis también. Palabras de madera. Y luego. En un paquetico. Os he echado. Un metro de cada. Cintas de estas. ¿Vale? Lleváis cintas de. Rosa con estrellas. De la marrón. De la roja. Y. De la. De la gris. Y de esta de gris con los renos. ¿Vale? Así que. Bueno. Un guasi. Y. Unos troqueladillos por ahí. ¿Vale? Esto es para el sorteo. ¿Vale? Esto que lo tengo yo reservado. En otro lado. Para no mezclar las cosas. Del sorteo. Con las cosas mías. De ahora. Así que. Chicas. Este va a ser el sorteo. Las cosas para el sorteo. Acordarse. Me ponéis en el comentario. Participo. El sorteo va a ser nacional. ¿Vale? Porque yo ahora mismo. No puedo permitirme internacional. Entonces. Va a ser nacional. Me ponéis en el comentario. Participo. Por favor. Tened las suscripciones abiertas. Y eso. Me ponéis donde lo compartís. Y me etiquetáis. O bien en el Facebook. Yo en el Facebook. Mi Facebook es. Perónica Sánchez Valero. O bien en el Instagram. Que mi cuenta es. Entre. Barra baja. Scratch. Barra baja. Y manualidad. Vosotras buscáis async. Que ya veréis. Como encontráis. Y si no. Pues lo pondré. No. Lo pondré. Lo pondré. Pondré el link de mi Facebook. Y el link de. De mi Instagram. Debajo. En la cajita de información. Por si tenéis algún S. Me mandáis la solicitud. O algo. Y yo. Os cojo. Y yo agrego. Venga. Seguimos con. Las compras. He pillado. De hecho. Yo. Estas estrellas. Llevan purpurina. Amanta. Me da igual. Para algo. Las voy a utilizar. Seguro. Me han costado. 10 céntimos. Valían 1 euro. No sé cuántas piezas. Llevan. 50. 50 unidades. Y he visto de estas. Y. También las he encontrado. En dorado. Yo no sé por qué sale esto ahora. También me ha costado 10 céntimos. Por qué sale esto ahora. Y si en Navidad yo he ido. Y no lo he encontrado. Y ahora sale. ¿Dónde estaba esto mi tío? No lo sé. Bueno. Más cosas. Bueno. Chica. Me he vuelto loca con esto. He encontrado. Cuatro bolsas. Y las cuatro me las he traído. Es nieve decorativo. Es nieve decorativo. Pero es que luego. Para hacer las cosas. Eso. No sé si se llama. ¿Cómo se le dice a eso? Es que. Hijas mías. De verdad. Pudiendo lo decía en español. Y tenéis que decirlo en inglés. Que yo. Yo no sé de inglés. Pero bueno. Yo he encontrado las cuatro bolsas. Y me las he traído. Porque por 10 céntimos. Me las he traído. Yo no sé qué valía antes. Valían 2 euros con 30. Me las he traído por 10 céntimos. Así que esto. Para mí. Bueno. Si alguna quiere una bolsa de esta. Me lo decís. Lo echamos en el sorteo también. Bueno. Y por último ya. El blog este. Que es chiquitillo. Chiquitillo. Es de 10 por 10. Pero es que lleva. 60 papeles. Y es que encima. Me valen para hacer. Tarjetillas pequeñas. Lleva ese modelo. Que lleva. 3. 4 páginas de cada modelo. Este. 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 Este es chulísimo. Había este modelo. Y había otro. Pero es que el otro no me gustaba mucho. Solo me gustaban dos papeles de todo el blog. Y yo digo. No me voy a llevar el blog. Por dos papeles. Este también. Este también es chulísimo. Si lo llego a saber. Pero claro. Es que me han dado un paquete. Antes de comprar esto. Este también. A ver. A ver que no me quiero saltar ninguno. Bueno. Este. El otro modelo. Este. A ver. Es que luego aquí le podéis poner una foto. O cualquier cosa. Y ya tenéis. Y ya tenéis. Esto de curar. Este. Que no veis. Que manía componen las cosas en inglés. Que las que no sabemos en inglés. Tenemos que estar con el traductor. Este también. Este. También está súper chulo. Este. Es súper sencillo. Este también está bonito. Este. Este. Y se terminó. Bueno chicas. Pues. Este ha sido mi vídeo de compras de chollo. Chollazos del Teddy. Deciros. A ver. Bueno. No tengo un calendario. Bueno. Como. Mi cumpleaños fue. Hoy estamos. A lunes. Hoy es lunes. 22 de abril. Ayer fue mi cumpleaños. Que fue el 21 de abril. Y. Como fue mi cumpleaños. Y yo quería hacerlo. Para la fecha de mi cumpleaños. El sorteo. Pues nada. Se sortea. La fecha será. Pues para el 21. No sé lo que cae. El 21 de. De mayo. Porque yo tenía por aquí un calendario. Pero aquí. Me lo tocan todo. Pero bueno. Sea lo que sea. Sea sábado. Sea domingo. Sea lo que sea. Yo hago el vídeo. Lo subo. Y al que le toque. Pues la ha tocado. Hasta el 22 de mayo. No. Hasta el 21. Vamos a poner hasta el 21. Porque como es la fecha de mi cumpleaños. El 21 de abril fue mi cumpleaños. 21 de mayo. El sorteo. Hasta el 21 de abril. Tenéis tiempo. Para. Participar. Así que nada. Chicas. Me despido de vosotras. Espero que os haya gustado el vídeo. Que aproveché. Si queréis comprar algo. De esto en el Teddy. De las novedades que hay. Porque los chollos. Ya sabéis. Que los chollos. Es pillarlo. Y varias veces. Pero lo otro. Si suele estar en las tiendas. Bueno. Algunas veces. Porque yo no he encontrado los papeles. Y nada. Ya sabéis. Poned. Participo. En el comentario. Compartidlo. O bien en Facebook. O bien en Instagram. Y me etiquetáis. Y tenéis las suscripciones abiertas. Y estar suscritos al canal. ¿Vale? Y ser de aquí de España. Claro. Me despido de vosotras. Chicas. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis muchos likes. Y nada. Que os espero en el siguiente vídeo. Que tengo más compras para enseñaros. Lo que pasa es que es que no me he dado la vida para más. ¿Vale? Que os mando un beso. Y que hasta el siguiente vídeo. Adiós. No. Gracias por ver el video.